Describiremos a continuación el nuevo paradigma de gestión de operación y mantenimiento global. La virtualización del ciclo de vida del producto, la integración de los sistemas de control y automatización en la llamada integración total de la automatización y la gestión a través de Internet de las cosas y de las redes junto con la computación en la nube, van a permitir la integración también de las operaciones de fabricación, las operaciones de gestión y mantenimiento en planta. El intercambio de datos a todos los niveles va a facilitar la gestión de operación y mantenimiento y va a permitir transformar de forma radical la interfaz hombre-máquina. Las comunicaciones machine to machine que normalmente tenemos a nivel de planta lo que permitirán es aumentar enormemente la eficiencia en las operaciones de gestión y de mantenimiento con la consecuencia eficacia en la gestión y obtención de datos necesarios para la planificación estratégica del negocio. In today's business environment, everything moves faster. And as a result, you have to move faster to keep up with everything. You need to know what is happening right now. You need the information and the tools to make the right decisions in time to make a difference when minutes and seconds count. Think about all the problems that could be brewing right now. Service issues that impact customer experience. Missed SLAs that frustrate partners. Process problems that reduce operational efficiency. And supply chain delays that impact revenue. You need operational intelligence. Operational intelligence taps into all the fast-moving data in your business. Shows what's going on in real time. Analyzes problems. And identifies solutions. All so that you can immediately act. In time to make a difference. With operational intelligence, you can optimize service delivery. Continuously monitor your business processes. Predict delays from suppliers. And effectively meet all service-level agreements. In short, operational intelligence gives you the visibility, insight, and action that you need to make better, faster decisions and manage your business in real time. Learn more about operational intelligence. Click here to learn more about operational intelligence.